A propósito de lo de la CFE, pues destacar que he comentado, y este tuit ya se está leyendo bastante, escrito lo siguiente. Hasta burros son algunos quienes opusieron a la reforma constitucional en materia eléctrica. Se planteaba que la CFE tendría un máximo de 54% de la generación de electricidad y ahora, con la compra a Iberdrola, CFE tendrá 55.5% del mercado, es decir, 1.5% más de lo que marcaba la reforma. Entonces, tanto que se opusieron desde la oposición, tanto que dijeron ¡No, no, no, no! ¿Cómo que la CFE va a tener hasta el 54% del mercado de generación eléctrica? Bueno, no prosperó la reforma constitucional, se cambió la ley de la industria eléctrica por la mayoría de Morena, pero subrayar esto a mí me llamó la atención y muchos pues dejaron pasar el dato, no pusieron el énfasis en esto y ya me pueden ver, ya podemos dejar de poner el tuit. Vamos a insistir en este punto. Algunos, como que les estaba pasando de noche, pero no es un dato menor, ¿eh? Por eso está volando este tuit, porque si nosotros analizamos las cosas, si se hubiera aprobado la reforma constitucional, la CFE tendría un tope hasta de 54% de generación y los privados hasta 46%. Y ahora en los hechos, CFE se va al 55.5% por encima de lo que marcaba la propia reforma de López Obrador. O sea, yo diría, si yo formara parte del concierto de los intereses privados de estas transnacionales, diría ¡Burros! Los de la oposición no nos ayudaron, salió peor, ahora tiene más la CFE de lo que planteaba la reforma. Pero bueno, pues es que luego no se les da eso de la inteligencia y como empezaron a tratar de resolver todo a partir del estómago, a partir de las rabietas de yo odio todo lo que tenga que ver con López y vamos a batear todo y vamos a poner un frenón legislativo y nada se va a mover, pues entonces en esa cerrazón han perdido más de lo que han ganado, desde mi punto de vista. Entonces también insistir en eso, que al final del día pues lo importante es que la CFE vuelve a tener esta fuerza, vuelve a tener sin duda pues esta capacidad de tomar las riendas de nuestro país en términos de la soberanía y en términos de lo que más nos interesa a todos, precios accesibles, tarifas accesibles. Lo mismo es la estrategia en lo que hace al petróleo, ¿no? Por eso se compró la refinería de Deer Park en Texas, también es algo que sorprendió en su momento porque de pronto en una mañana López Obrador anunció esta compra y dijo pues se trata de salvaguardar la soberanía energética y que incluso esta planta que producen los Estados Unidos pues solo sea de nuestro país y abastezca a nuestro mercado. Bueno, parte de todo esto, si no tenemos a Martí pues lo vamos buscando por otras vías, por otras partes y nada más vamos a mandar tanto un mensajito acá a la gente de Martí diciendo no se conecta. Bueno, vamos rápidamente entonces a...